Bueno, pues ya por casi terminar este video, pues ya creo que nos vamos a ir y sería todo. Y pues la verdad, creo que, no sé si sea solo o pueda entregarlo solo a este video y pues le aviso, maestra. Y o si no, pues yo busco alguien que también explique para que sea en equipo. Bueno.